Música Jefe nuevo la miedo Que pronto se le olvidó Que andábamos de patero Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vida le dio la mano Cuando la lancha me andaba Se volcó y se anda volviendo Música No me recuerde el pasado Música Hoy tengo mucho dinero Música Y me salto trabajando Ahora tengo muy repuesto Me iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado Sabe que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Música Con morir había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Música A su bristo la echo mano Matándola a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Que en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Así que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegando Se uniró Para que quiero la vida Si mate a mi buen amigo Música 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 Música